Sí, grabando... ¡Oh! ¡Hola! Bueno, una vez más estamos aquí para presentaros el nuevo noticiero. Pero, en esta ocasión, va a haber unas cuantas diferencias. En primer lugar, este noticiero va a incluir varios meses. Sí, lo hemos estado hablando y bueno, creo que va a ser lo mejor Oh, sí, qué tonto ¿Habéis hecho vuestras apuestas sobre quién lo va a presentar? ¿No? Pues qué mal, porque os vais a sorprender mucho Bueno, no os lo voy a decir Yo, básicamente, pues, porque yo tampoco lo sé Pero, os diré que no va a ser Alexia Va a ser alguno de los otros dos hacedores ¿Quién? ¿Bra? ¿Kardan? No sé Además, os tengo otra noticia Y es una noticia muy importante para mí ¿Queréis saber cuál? Pues, me han dado otro trabajo Pero no, 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 no os penséis que me voy a ir, no, no Me refiero a que me han dado otro trabajo dentro del blog Voy a ser El guardián de los marcapáginas No sé si os habéis enterado Pero Entre los tres hacedores Han decidido organizar un nuevo reto Tenéis Que conseguir Los tres marcapáginas personalizados de cada uno de ellos ¿Os atrevéis? ¿O? ¿Queréis saber cómo son primero? Pero Pues, atentos ¿A qué molan? Pero esto no es lo... Uy Claro, claro Esta parte también mola Pero mola más esta otra Porque están más personalizados Tenemos uno de cada Representando Y A cada uno de ellos ¿Creéis que os seréis capaces De conseguirlos? ¿Los tres? Bueno Hay uno que ya ha conseguido uno Gracias a la zona de juegos Pero eso que os lo cuente mejor Quien sea Venga Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!